¡Cámara! ¡Bienvenido a los mejores hoteles de marigold marigold! ¿Quieres ganar un hombre? No necesitas 10 pasos. Y es llamado... ¡Uno! ¡Acción! Mmm, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Yoda, Star Wars. Fans del mundo cinematográfico, bienvenidos a un jueves más de recomendaciones de la lata con los mejores estrenos, noticias, regalos y exclusivas. Un sitio donde somos unos fanáticos profesionales, donde amamos el cine y disfrutamos de estar frente a la pantalla, frente a la tele, frente a una película, viéndola y disfrutándola. ¡Échale caca! Dentro del inmenso universo de personajes de los cómics, existe uno que es una especie de antihéroe que se llama Lobo. Pues resulta que a este Lobo ya le quieren hacer su película, a este personaje proveniente del espacio exterior. Un reto bastante choncho por el tipo de personaje, atmósfera y poderes que posee. El que se quiera aventar el tiro es Brad Payton, mi brother, sí, el director, ese que entrevisté por la película de la Isla Misteriosa. Esto apenas está en pláticas, pero va a ser todo un rollo poder mostrarla en esta cinta, a la pantalla grande, y mostrar un producto que sea creíble, con todos los efectos visuales que requiere. ¡Sí! En La Lata estamos de fiesta, muchachos. ¡Felicidades a todos! Porque La Lata no nada más son yo, son todas las personas que están detrás de cámaras, en la edición, en el audio, en el video. Los Lata fans que nos ven semana a semana aquí en YouTube, y luego van al cine. La Lata son todos los que hacen la magia del cine posible. Actores, directores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta semana llegamos a 150 mil suscriptores en YouTube. ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias por la confianza! ¡Gracias a los fans! ¡Gracias a las distribuidoras, a las productoras, al talento, a los representantes, a todos, al Papa, a Toño Esquinka por sus pensamientos, a Mariano Osorio por sus frases, ¡Gracias a quién más! ¡A la Briniseñal! ¡A la Briniseñal por habernos dado de qué hablar durante tantos años! ¡Gracias a la comida chatarra que ya la subieron de prensa! ¡Gracias a Gabriel Juadri por viajar en camioneta! ¡Gracias a todos los que hacen posible que seamos tan felices! De hecho, algunos de nuestros hermanos y hermanas de la banda del cine nos felicitaron a algunos críticos, productores, actrices, actores y todos. ¡Vamos a ver eso! Yo soy Rodrigo Cachero y le mando a La Lata una felicitación por sus 150 mil suscripciones. Yo soy Adianés Hernández, les mando un abrazo, un beso enorme, muchísimas felicitaciones por sus 150 mil suscriptores. Oigan amigos de La Lata, no es frío, ¡qué buena onda! Yo soy María Aura y les mando una felicitación a todos los de La Lata por sus primeras 150 mil suscripciones y que vengan otras 150 mil. Salud y Romano, muchas felicidades a La Lata por las 150 mil suscripciones. Hola amigos de La Lata, soy Pilar Montenero, felicidades y compran muchos más. Una felicitación de parte de Arcelia Ramírez a La Lata por el gran número de suscripciones que llevan. Pues felicidades por los 150 mil suscriptores y que tengan mucho más para que toda la gente admire lo maravilloso que es este arte de nosotros. A ver Alex, si te calmas con tus 150 mil seguidores y suscriptores. ¡Ay ya, bájale! No, muchas felicidades Alex, te quiero muchísimo, que sigan los éxitos y bueno, te lo mereces. Yo soy Armando Hernández y quiero felicitar a todos mis amigos de La Lata por estos 150 mil suscriptores. ¿Lo dije bien? Creo que sí y si no, ni modo, felicidades de poder de cargar. Un beso a toda la gente de La Lata por sus 150 mil suscriptores. Muchas felicidades de parte de su amiga Claudia López. Amigos de La Lata, felicidades, estoy muy contenta. De que me entrevisten a mí. Muchísimas felicidades a La Lata, 150 mil suscriptores. Se dice fácil y no es nada fácil. Muchísimas felicidades. Una felicitación a La Lata por sus 150 mil suscriptores. Ya puede llenar un Estadio Azteca. Felicidades. A los amigos de La Lata, un abrazo muy grande por sus 150 mil suscriptores. Conozco bien a la gente detrás de este proyecto. Gente muy apasionada, que le ha echado muchas ganas, que realmente ama el cine. Y pues por eso hay que celebrar. Les mando un abrazo grande. Que sean 300 mil o los que vengan. Una felicitación para La Lata por sus 150 mil suscriptores. Muy bien, muy bien mi Alex. Abrazo. Un saludo muy cariñoso y felicidades a La Lata por sus 150 mil. Un suscriptores que ahora va a tener conmigo. Gracias a ellos y gracias a ti, en especial La Lata Fans. Esto solo es el principio. Esta semana se estrenó una ideal para los La Lata Fans más veteranos. Protagonizada por puro cuate chingón de la vieja guardia de Hollywood. Se llama el exótico Hotel Marigold. ¿Dónde vas? Ven y spend your autumn years in an Indian palace. Arches and canopy balconies. It's a luxury development where all the residents are in their golden years. Like the Costa Brava. Yeah, but with more elephants. Welcome to the best exotic Marigold Hotel. There's an Indian in there. I have a dream, Mamie G. To create a home for the elderly so wonderful that they will simply refuse to die. This man is dead. I'm in hell. How can you bear this country? What do you see that I don't? The light, colors, smiles, all life is here. Es la historia de un grupo de británicos ya bastante entrados en canas que deciden pasar su retiro en la India, en un supuesto hotel de lujo hermoso renovado como nunca lo habían visto. Cuando llegan se dan cuenta que el hotel está jodidísimo, pero poco a poco le encontrarán el gusto a este lugar que, por si fuera poco, está en medio de la vorágine que significa la India. Imagínense unos británicos bastante mamilas en un país exótico, con costumbres distintas y en un ambiente con un sabor nunca antes experimentado por ellos. Todos tendrán su proceso al encontrar el amor, el éxito, la realización y la paz incluso en los últimos años de sus vidas. Lo bueno, les digo que salen un buen de actores con una super carrera en Hollywood. Por mencionar a algunos está Tom Wilkinson, que lo hemos visto en Misión Imposible, Bill Nighy, que salió en las primeras películas de Inframundo, Maggie Smith, la directora de Hogwarts, Judi Dench, que es la jefa de James Bond. Todos ellos complementados por la estrella de Slumdog Millionaire, o quisiera ser millonario, Dev Patel. Lo malo, puede ser que esta cinta esté dirigida a un público mucho más maduro, pero no se dejen engañar, también hay trama para los jóvenes. Esta cinta nos puede mostrar otra cara del falso mito de que al llegar a cierta edad ya todo es de bajada y muchas cosas no tendrán solución. Pero en esta movie nos regalan esta frase precisamente que viene muy al caso. Al final todo estará bien. Y si no está bien, es que no hemos llegado al final. Vamos con el otro estreno de esta semana. Es mexicana y sale uno de los pilares que ha construido el cine nacional en la época moderna, Odiseo Vichir. La peli se llama Flor de Fang. Esta es la clásica historia de una lolita. Alguno que otro despistado preguntará, ¿qué es una lolita? Ah, pues yo te digo, fíjate que Lolita es un personaje literario que se ha convertido en un término para nombrar a chavitas por lo general menores de edad, cuya inocencia, combinada con una belleza, se vuelve un arma letal hacia los cuarentones y los viejos rabo verde, que pierden el control por ellas y que son manipulados a diferentes niveles. Bueno, qué interesante, gracias. Pues en esta película aparece una de estas niñas que llega a la vida de una pareja que la adopta después de que se queda sin hogar cuando fallece una de sus tutoras. Poco a poco el marido interpretado por Odiseo Vichir empieza a clavarse y confunde el amor con las ganas de ir al baño. Y aquella chavita se convierte en su obsesión. Lo bueno, el cine mexicano se sigue diversificando con historias de varios géneros. En esta ocasión, una historia de obsesión irracional llega a nuestras pantallas. Y otra cosa muy chida es la fotografía, es decir, los encuadres, los paisajes, los condores, todo lo que nos dice visualmente. Lo malo, la neta algunos diálogos se escuchan un tanto sobreactuados y leídos. Lo raro, te dejan algunos cabos sueltos que no terminas de entender, como la historia de la esposa, por ejemplo. Así que tendremos que echarle coco para completar nosotros o interpretar las señales que nos dan. Es más, si quieres saber más de esta movie, no te pierdas el próximo sábado, el close-up que le hicimos a los protagonistas y al director de Flor de Fango. Aquí, un adelantillo. La chispa es Claudia, una especie de lolita, moderna. ¿Podría ser? Más o menos, es diferente, pero... La diferencia es que Marlene es una niña que las cosas le salen del alma, no lo hace intencionalmente. Es una película de choques violentos, una lucha por encontrar el destino. Ahora es tiempo de dar un vistazo al futuro. El año que entra llegará a las pantallas del planeta una nueva adaptación de libros a película. La autora es Stephanie Meyer, la misma creadora de los libros de Crepúsculo. Ahora cambiará a los vampiros y hombres lobo enamorados por los alienígenas enamorados. Con la nueva cinta The Host o El Huespo. No hay guerra, no hay hunger. El mundo nunca ha sido más perfecto. No hay más tu mundo. Este apenas es un tráiler teaser, pero la historia hablará de invasión extraterrestre. Almas alienígenas que toman como huéspedes a los cuerpos humanos. Una de las mujeres poseídas por estas almas ama profundamente a su galán y luchará por seguir teniendo el control de su cuerpo. Pero todo se complica cuando la alienígena se enamora del mismo güey. Es decir, tal vez sea el primer triángulo amoroso de la historia donde solo hay dos involucrados. Una historia de amor y de ciencia ficción. ¿Superará la fama de Twilight? Está cañón. Veremos cuál va. Para los que no quieran ir a gastar su barro en el cine y quieran aplicar una película en casa, también tenemos una opción para que la renten, la descarguen, la compren o la vean en línea. El día de hoy la recomendación es una comedia romántica, muy divertida, ligerita, para disfrutar solo al acompañado. Protagonizada por Gerard Butler y Katherine Hegel. Se llama The Ugly Truth o La Cruda Verdad. Mike, ¿cómo respondes a las personas que dicen que tu show es ofensivo? ¡Vamos a hacer un plan! Great job, ladies. Can still taste you. Wow. Keep it clean. Keep it moving. Want to win a man over, you don't need ten steps. It's called anna buro. Oh no! Oh no! Oh no! I can do that! If you wanted to work out with this guy, then you'll do exactly as I say. We need some bras. It'll make my friends press it up and say hello. They're not saying hello now? We have to teach you flirting. I know how to flirt. Would you stop doing that? Esta se trata de un conductor de televisión que tiene un programa en el que te dice la neta del planeta en cuestión de las relaciones hombre-mujer Cosas tipo como, mi amor me gustas mucho pero no me siento lo suficientemente preparado para tener una relación Cuando en realidad lo que quieren decir es, quiero seguir echando pata contigo pero también con un chingo más así que no quiero tener novia Este wey da este tipo de consejos sin rodeos, este tipo de netas y obviamente es muy admirado por muchos pero también es criticado porque sus comentarios parecen ser de un patán Es entonces que conoce a una productora que es todo lo contrario a él pero le pide ayuda para conquistar a su vecino La historia de ambos pasará de la rivalidad a la complicidad con el amor acechándolos poco a poco, aparte está muy cagada Un día debemos hacer un vlog de estos, hablarles con la neta para que no se las hagan weyes a las chavas y para que también uno que otro teto no lo engañen las mujeres Bueno señores, ahí se las dejo, véanla, The Ugly Truth para que la renten, la compren, la descarguen, la vean en línea Cambiando de tema, siguen las muestras de afecto y hoy quiero agradecerle a Pau Negrete Marín por el dibujo que hizo del conductor más guapo de la lata Bueno si estaría cañón que no porque soy el único conductor aquí El caso es que esta ya famosa retratista youtubera me hizo este dibujo con el logo de la lata y toda la cosa Muchas gracias Pau, en verdad te rifaste como las grandes Y si quieres ver más trabajos de ella, acá abajo en la descripción te dejo la liga para que entres a su canal Y veas los retratos que ha hecho a otras chavas y a otros weyes de Youtube que no son tan sexys como yo pero que le quedaron de poca madre Yo estoy contento con el regalo, pero el que de plano si esta rayadisísimo es el latafán de nombre Francisco Javier Ordóñez alias el buen Javo Que con su recreación de la cinta Rec 3 ganó una Handycam Sony De hecho, me dicen, si, si me dicen que nuestro enviado especial Alex Montiel se encuentra allá del otro lado del planeta con este señor Si, se encuentra en este momento, adelante Alex, estas con el ganador Si, si Alex, te escucho, estoy aquí con el ganador del concurso de Rec 3, el se llama Javo Javo, como estas? Muy bien, muy bien Alex Ya, tu eres el que se ganó la cámara Si, yo, no me la gané ¿Eso es cierto? Si ¿Es cierto que vas a ser el talento del futuro en este rollo de los cortometrajes? Claro, el futuro Guillermo del Toro Bueno, ese señor esta bien, apunta los sueños hasta donde no veas cabrón Si No, esta bueno, y es cierto que nos vas a regalar la cámara aquí a la lata Y que crees que, no Ya vamos a empezar mal, pero bueno, felicidades Javo y te hago entrega, pues de nuestros amigos, de parte de nuestros amigos de Sony y de Corazón Films y obviamente de la lata Aquí la tiene, enséñala para que luego no digan que es la bolsita Aquí está la camarita Sony nueva de paquete y es para ustedes señor Si, muchas gracias Alex Y veniste con parte de tu elenco Si, venía con mis amigos Pásenle, pásenle muchachos, por favor ¿Cómo se llama usted señor? Jonathan Jonathan Jonathan, ¿y tu de que le hiciste? Fui el novio de allá, el cóndor ¿Y tu como te llamas? Guadalupe ¿Y tu de que la hiciste? De la novia Ajá, perfecto ¿Y usted señor? Yo soy Nato ¿Y usted de que la hizo? No sé quién ¿Cómo se llama? Árbol 2, muy bien Eso también tiene su mérito ¿Y ustedes son los asquerosos que se pasaban baba y así? Sí Arrancó la lengua de verdad Pero pues Era pura actuación Sí, era pura actuación O sea, ¿son novios en la vida real o no? No No Bueno, está bien Hasta le hiciste un par Hasta besos se llevó Hasta se llevó Javo, muchas gracias y felicidades Órale Alex Os vais a flipar Esto es muy raro No Me cago en mi puto tío Y en su puto sonorete Vamos Vamos Muchísimas gracias Lata Fan Por este premio Que gracias a ustedes gané Un saludo a tu mamá A tu novia Un saludo a mi mamá A mi novia que no tenga A mis amigos Pero ahí vamos a poner su Twitter Para que lo sigan Perfecto Alex, regreso contigo al estudio de La Lata Nos vemos Hasta luego, bye Sí, muchas gracias Alex Gracias Y felicidades a ti, Javo Para que vean como los consentimos Solo aquí en La Lata Gracias a Sony Y a Corazón Films Obviamente también Y ya entrados en materia Ha llegado el momento De darles un poco de nuestro cariño De forma material Porque sí Tenemos regalos Ahora sí tenemos varios Ahí les va Tengo en mis manos Este póster De la película Llamada Cristiada La producción mexicana Más cara de la historia O sea, ya de entrada Es de colección Y por si fuera poco Nuestros amigos de la 20th Century Fox Nos mandaron este Exclusivo para La Lata Autografiado por el mismísimo Andy García El protagonista De esta cinta Ustedes lo han visto En otras como Los Indocables El Padrino Oceans 11 Ven, etcétera Pues está firmado por el señor Cubano Internacional de Hollywood Si te quieres ganar este póster Métete al Facebook Oficial de La Lata Ahí publicaremos una trivia Ahora que si no te ganaste este Tenemos para ti Un paquete de pósters Ya que muchos me han dicho Que les encantaría Comenzar su colección de pósters Como los que tiene La Lata Y forrar su cuarto entero O su oficina entera Y es por eso Que el que conteste La trivia correctamente Se va a llevar Este paquete de pósters Que incluye El póster de Tierra De Vampiros Una de las películas De vampiros Más fregonas Que han salido En los últimos años Se las recomiendo de verdad El póster oficial De la próxima película Estrenarse Llamada Blancanieves Y el Cazador Una joyita De la 20th Century Fox Con Charlize Theron Como la malvada Y sexy bruja En la portada También el póster De Perseo Atacando a la quimera En furia De Titanes 2 Y para completar El paquete El póster De Tan fuerte Y Tan cerca Esta película Protagonizada por Este chavito Tom Hanks Y Sandra Bullock Una de las películas Nominadas al Oscar Como mejor cinta Son los cuatro pósters Para un solo La Tapan Para que empiece Su colección privada Con estas cuatro películas Muy chidas Si te quieres ganar Este paquete De cuatro pósters Ya sabes Métete al Facebook oficial Y ahí vas a encontrar La trivia Contesta bien Y antes que nadie Y te los llevas a tu casa ¿Quieres más? ¿Quieres más? Pues bueno Resuelta que ya está Por estrenarse Una cinta Que me imagino Estará de poca madre Habla de invasión extraterrestre Y se va a llamar Battleship Batalla Naval Esta gorra Es de esa película Y nuestros brothers De Universal Pictures Nos dieron tres gorras más Para ustedes Para tres Lata Fans Distintos La gorra oficial De esta cinta Protagonizada Por Taylor Kitsch Rihanna Liam Neeson Y otros Si te quieres ganar Una de estas gorras Y todos los pósters Que ya te platiqué Métete al Facebook oficial De La Lata Bajo En la descripción Te dejo la liga Le das click Entras y contestas Esas preguntas Y te las llevas a tu casa Una de estas gorras El paquete de pósters O el póster autografiado Por Andy García Y déjenme les doy una noticia Seguramente varios Se dieron cuenta A través de mi Twitter personal Y los que no se dieron cuenta Les platico Que a La Lata La invitaron A Colombia Loco ¿Para qué? Pues para estar con parte Del elenco Y el director de Battleship Batalla Naval A estrenarse en México El 11 de mayo Nos fue increíble En Colombia De hecho Colombia está En el top 5 De los países Que ven La Lata Y fue un gustazo Así que la semana que entra Hablaremos de esta cinta Desde Colombia Ya nos vamos Esto se acabó por hoy Pero síganme en el Twitter Suscríbanse Denle click acá arriba Para que tenderes Antes que nadie Cuando hacemos algo Y cuando publicamos Nuevo video Además es gratis Vámonos que aquí es Pantheon Yo soy Horax Montiel Pasen al chido Y nos vemos en el cine ¿Sabías que las dos compañías Más grandes de cómics Son DC y Marvel? Entre ellas existen Algunas diferencias Los héroes de Marvel Pelean y viven En ciudades reales Como Nueva York Los Ángeles Y Londres Mientras que los héroes De DC Desarrollan sus historias En lugares ficticios Como Metrópolis Y Ciudad Gótica ¡Suscríbete al canal!